El director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, indicó que las acciones de la Policía Preventiva son reforzadas en esta Semana Santa para el efectivo cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Salud. El director fue enfático en manifestar que este trabajo coordinado con todas las policías del país se están haciendo esfuerzos importantes para cumplir con la vigilancia en fronteras, la supervisión en los locales comerciales y la restricción vehicular sanitaria, sin descuidar la seguridad ciudadana, por lo que el apoyo de la población es fundamental. Bueno, hemos tenido que hacer un despliegue importante, no solamente para asegurar las fronteras, que es una parte de la operación, sino que hemos tenido responsabilidades importantes para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, todo lo que tiene que ver con el cierre de locales, en primera instancia bares y restaurantes, pero ahora el control se extiende a todos los locales que tienen atención al público. Entonces, en ese sentido, a partir de hoy vamos a estar haciendo un esfuerzo adicional para seguir cumpliendo con esas tareas, además de la restricción vehicular, que es una operación conjunta con tránsito, que iniciaremos hoy también a las 17 horas. Y en ese sentido, pedirle a la gente que siga haciendo, siguiendo las recomendaciones que las autoridades están emitiendo y colaborando de esa manera con las autoridades de policía y de salud que están por todo el país tratando de verificar su cumplimiento. Siga las recomendaciones, quédese en casa, según dijo el director de la policía. Continúe colaborando con las autoridades policiales y de salud. Esperan que en esa Semana Santa, en la atención de esta emergencia, la población sea consciente y atienda las medidas de salud. Para Semana Santa hay un esfuerzo adicional importante, sin embargo, esperamos que en esas fechas, con mucho más razón, la gente acoja las recomendaciones, se mantenga en sus casas. Estas medidas adicionales que se tomaron, pues si bien es cierto, implica un esfuerzo de la policía importante para hacer que se cumplan, pero siempre apelando a esa conciencia ciudadana, pues estamos seguros que nos van a facilitar mucho el trabajo y de esa manera colaborar con el país en la atención de esta emergencia, esperando que pronto podamos volver a la normalidad. Las autoridades se mantienen trabajando en conjunto en diferentes operativos todos los días.